No sé por qué te quiero tanto a ti Si tu deseo me hace padecer Yo sin tu amor no quiero vivir mi bien Prefiero morir Volveré algún día si llego a morir Volveré a quererte mi amor Volveré a adorarte mi bien Volveré a quererte mi amor Volveré a adorarte mi bien Volveré Si tu supieras que me haces sufrir con tus desprecios me siento morir Yo sin tu amor no quiero vivir mi bien Prefiero morir Volveré algún día si llego a morir Volveré a quererte mi amor Volveré a adorarte mi bien Volveré a quererte mi amor Volveré a adorarte mi bien Volveré Volveré a adorarte mi bien Volveré a adorarte mi bien No me perdonaré que al verte pasar tu caminar me hizo tanto reír Y sin saber que me enamoraba Y sin saber que me enamoraba Ese piropo me ha jugado mal Volveré 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 algún día si llego a morir Volveré a quererte mi amor Volveré a adorarte mi bien Volveré a quererte mi amor Volveré a adorarte mi bien Volveré 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 Volveré